Este ejemplo nos permite explicar a la ciudadanía por qué es tan difícil hacer política buena, hacer política democrática en este país. Porque todo lo que toca el PRI lo echa a perder. Y lamentablemente no ha habido una cámara en la historia de este país en el siglo XX y XXI donde ese partido que todo lo que toca echa a perder no haya tenido por lo menos una tercera parte o más de sus integrantes. Y en consecuencia no hay negociación sobre las decisiones fundamentales de este país en la constitución política o en nombramientos de la relevancia de estos órganos autónomos que no tenga que pasar por este dedo de rey Midas inverso. Y hoy es el ejemplo claro. Cómo este INAI que tanto se trabajó para construir lo toca y lo pudre. Ha sido tanta la pudredumbre que hasta la transición democrática que tantos años, tantas décadas le costó a este país la echaron a perder. Y lo hicieron de una forma totalmente ética e ilegítima. Tan es así que la ciudadana Puente para poder competir en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional no tuvo la decencia, no tuvo la ética de separarse, aunque fuese provisionalmente, de su encargo. Y hoy con una total desfachatez para intentar cumplir con un requisito de elegibilidad que lo obliga a separarse del cargo 90 días para poder ser legisladora federal nos intenta con una bola baja a través de una comunicación donde no señala motivo alguno para esa separación que se le tenga por retirada del cargo. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la señora no tiene una suplente. Y lo que marca la ley de forma expresa es que se le comunicará a este Senado de la República para que se empiece con el procedimiento para suplirla. Aquí hay un bien jurídico tutelado que es superior al deseo personal de ella y que es la integración cabal y legítima de un órgano autónomo. Es por eso que coincido con lo que señaló el Senador Robledo y no podemos tener como un trámite unilateral administrativo el que se presente esta renuncia y con eso se finiquite. Es un tema que se tiene que debatir y que más importante se tiene que votar aquí en el Senado. Porque no podemos permitirnos dejar incompleto por el capricho personal e ilegítimo de esta señora. Muchas gracias.